¿Sí o no? ¡Te ganaste un peluchito! ¡Ay, no! Ya empiezan a suceder cosas extrañas. Bueno, ¿sí o no? ¡No! Bueno, ¿te perdiste una galletita? ¡Por Dios, no! ¿Qué pasa, cuadrado? ¿Tanto miedo le va a tener un bebé? Es Baby in Yellow. ¡Y está poseído! ¡Qué nombre raro que le ponen a los críos hoy en día! ¡Pero no se cagan! ¡Es todo cuento eso! Bueno, dale, ¿sí o no? ¡Viene ahí, amiguin! ¡Te ganaste un pañal! ¿A dónde se fue? ¡Ay, tengo miedo, Circulito! ¡Ten cuidado! Pero un bebé nomás, cuadrado. No pasa nada. ¡Ay, no, Circulito! ¡Ay, Circulito, ¿estás bien? Sí, sí. Baby in Yellow, me va a tener que prestar el pañal que te ganaste. Ya vuelvo. ¿Sí o no? Sí. Bien, te ganaste un lápiz de labios. ¡Ey, cuadrado, lo noto algo cambiado el primo Wigardo! ¡Es Quisimisi! ¡Arrajemos, cuadrado! ¡Soy muy fachero para ser comido! Pero Quisimisi es buena, no nos hará daño. Bueno, igual le tende la voz mejor. Bueno. ¿Sí o no? Eh, no. No, te perdiste un gatito. No, yo quiero mi gatito. Ay, pero así no funciona el reto. Debemos seguir, ¿sí o no? ¡Quiero mi gatito! ¡Quiero mi gatito! ¡Eh, gatito, gatito! ¡Ay, pensé que era buena! Tenía razón, Circulito. Debo confiar más seguido en ti. ¡Eh, dónde está el gatito, loco! Vamos a romperle. Rompamos todo, Kizzy, el gel azuete. ¡Gatito, gatito! ¡Ay, creo que deshiste el arepoppy playtime! ¡Gatito! ¿Sí o no? ¡No! ¡Ay, te perdiste un dark slime! ¡No me interesa! ¡Ay, bueno, pero así es el juego! ¡Uh, no sabía que había fiestas de disfraz, cuadrado! ¡No es un disfraz, es Dark Sonic! ¿Sí o no? Bueno, sí. ¡Eh, oscurito! ¡Te ganaste una remer exclusiva! ¡Para promocionar el canal! ¡No me gusta la ropa blanca! ¡Uh, qué denso que soy! ¡Oh, a ver, espera! ¡Ay, te la deje redar! ¡No, mamá, no moleste más! ¡Ay, sí o no! ¡Sí! ¡Bien, te ganaste una gema! ¡Uh, la puedo ver con la mano! ¡Cuidado! ¡Parece ser una gema falsa! ¡Son muy peligrosas! ¡Uh, mejor la vendo como original y... ¡Oh, no! ¿Qué te pasó, circulito? ¡Ahora no soy más circulito! ¡Mis poderes aún han aumentado! ¡Soy Dark Circulito! ¡Pero me destruiste mi casa! ¡Igual que circulito normal! ¡Oh, entonces una skin, mamá! ¡Ah, me restafaron! ¡Voy a romper un par de cosas para desquitarme! ¡Ahí vengo! ¡Dale, amiga planta! ¡Tenés 100 botones misteriosos! ¡Nada más que uno para poder salir! ¡Oh, pobre plantita! ¡Cállate, cuadrado! ¡Te meto a vos! ¡Dale, presta alguna! ¡Un pie de hormigas! ¡Oh, no! ¡Las hormigas la comerán! ¡Uh, qué mal! ¡Nos va a quedar recorto el video! ¡Espera, plantita! ¡Que leo las instrucciones! ¡A ver, haz que tal! ¡Apreta el botón rojo! ¡Que es el insecticida! ¡Fertilizante! ¡Bueno, casi! ¡Oh, no! ¡Ahora está atascada! ¡A ver, a ver! ¡Ahora sí, apreta el botón verde! ¡Cáculito! ¡Hiciste que se cortara la luz! ¡Va, va! ¡Dejé llorar! ¡Tranquilo! ¡Seguro vienen a ayudar a salir a la planta! ¡Pero seguro lo harán para comérsela! ¡Venga, no! ¡Por favor, no! ¿Recién ahora te preocupa la plantita? ¡No! Es que tenía pensado filmar 37 shorts más con la planta esta. ¡Carpa en tendencia! ¡Eh, huele! ¡No, deja! ¡Salí, zombi! ¡Fuera! ¿Sí o no? ¡No, amigo! ¡No soy tu papá! ¡Es fácil! ¿Sí o no? Bueno, supongo que eso fue un sí. Así que te ganas tu juego de cuchillos. Bueno, dale, ¿sí o no? ¡Oh, pero sos sordo vos! ¡Circulito, ¿qué haces? Ya va a que te pare, cuadrado. Estamos en el reto de sí o no. Pero este mocoso no quiere jugar. ¡Ah, pero si es solo un bebé indefenso! ¿No puedes darle cuchillos para jugar? ¡Dámelos! ¡Aquilo, babylon legs! ¿Podemos seguir jugando? ¿Sí o no? ¡Ay, bueno! Espero que haya sido un sí. ¡Mira! ¡Ganaste un osito! ¡Ay, axiola! ¡Quítamele, circulito! ¿Es que no eres un bebé indefenso nomás? ¡Ah, mira qué tierno! ¡Cómo juega con mis regalos! ¡Soy un re buen niñero! ¿Te parece que eso es ser un buen niñero? Sí, ¿sabe cómo va a dormir después de correr tanto? ¡Empiezo por este! ¡Esmeraldas! ¡Oh, sí! ¡Está bueno el retuete! ¡Vamos, intenta con otro! A ver, este. ¡Anillos! ¡Oh, sí! ¡Ahora este! ¡Slime! ¡Oh, no! ¡Mis colitas! ¡Ay, se pegaron sus colitas y no pueden moverse! ¡Ay, qué bien, circulito! ¡Has entrado para ayudarlo! ¡Ah, sí, sí! Sí, le vine a ayudar, claro. ¡Pero lo único que has hecho es sacarle sus anillos! ¡Hue loco! ¡Yo no trabajo gratis! ¡Con algo me tenía que pagar! ¡Ah, bueno! ¡Ahora puedes ayudarlo, ¿no? ¡Eh, no! ¡Con esto no le alcanza! ¡Nos revimos! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Bien! ¡Te ganaste una zanahoria! ¡Sí! ¡Ay, qué bueno que te guste! ¡Pero haces mucho ruido! ¡Por fin, cuadrado! ¡Llego el integrante que faltaba para mi banda de rock! ¡¿Qué banda?! ¡Estamos haciendo el reto del sí o no! ¡Uh, qué denso que soy! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Mortal, amigo! ¡Te ganaste ser parte de mi banda de rock! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hola! ¡Sí! Quisiera quejarme por algunos ruidos molestos. ¿Qué sucede aquí? ¡Qué rapidez! ¡Por favor, ayúdame con todo este ruido molesto, oficial! ¡Enseguida! ¡Ay, qué alivio! ¡Sí! ¡Destruyó Rockarroll! ¡Destruyó Rockarroll! ¡Oficial! ¡Bueno, siempre quise tener una banda de rock! ¡Un, dos, tres, rock! ¡Oh, sí! ¡Rapamos algo, sí, sí! ¡Ah! Creo que debo cambiar de comisaría. ¡Cuárdanos o mucho! ¡O mucho! ¡Bienvenido al reto de los 100 botones misteriosos, David! ¡Quiero salir! ¡Ah! ¡Cállate, cuadrado! ¡Va a quedar risarpazo mal el video! ¡Se apreta el botón correcto tipo de I, bigote! Bueno, a ver, este. Lluvia de chocolate. ¡Ahora estoy todo sucio! ¡Pero mira qué rico! ¡No te cajes, Daddy lo lee! ¡Es chocolate! ¡Mejor intenta con otro botón! ¿O qué? ¿Este? ¡Lluvia de mayonesa! ¡Esto es loco! ¡Qué lástima que no tenemos un emparedado, unas papitas, ¿sabes qué? ¡Quiero salir! ¡Ya verán! ¡Puedes escapar! ¡Ahora pagarás por esto! ¡Voy a comerte! ¡Auxilio, Circulito! ¡Espérame un segundito! ¡Lluvia de chocolate! ¡Lluvia de mayonesa! ¡Chocolate, mayonesa! ¡Chocolate, mayonesa! ¡Ven aquí! ¡Te voy a comer! ¡Circulito! ¡Dale! Y no quiero un poquito de mayonesa para ponerle cuadrado ¡Voy, bótelo, parre! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Te ganaste unos tenis nuevos! ¡No! ¿Qué te pasó, Sonic? ¿Qué te hicieron? ¿Quién te dejó así? ¡Sí, culito! ¡No es Sonic! ¡Es Sonic feo! Ah, entonces el otro Sonic era lindo ¡Qué gusto raro que tienen ustedes! Todo es culpa de los diseñadores Ellos me dejaron así ¡Ah, sí! Son alto gilazos A mí me dejaron sin patas Bueno ¿Sí o no? Mejor no ¿Te perdiste el contrato para tu película? ¡Oh! ¡Eh! ¡No me importa! ¡Ya soy protagonista de una película! ¡Eh! Pero yo que igual les aviso que sos el protagonista Porque ni te pusieron en el póster ¡Sí, culito! ¡Deja de molestarlo! Además, no está bien opinar sobre los cuerpos de los demás ¡Pero si yo no dije nada del cuerpo! Solo me preocupa la cara Un poquito nomás Hace un buen equipo igual ¡Por fin! ¡Cuadrado! ¡Termina de poner todos estos bostones misteriosos! Está lleno de retos Y uno Y nada más que uno ¡No va a permitir salir! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Arranco yo! ¡Carrera con pataleo! ¡Dale cuadrado! ¡Nos tocó carrera al otro lado de la pileta pataleando! ¡No revimos! ¡No! ¡No! ¡Te gané por lento! ¡Te recabió cuadrado! ¡Ahora vos, dale! ¡Ah! ¡Este! ¡El que hace más burbujas gana! ¡Ay, mortal cuadrado! ¡Prepárate, dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay! ¡Parece que hemos empatado! ¡Tuki, gané! ¡Qué circulito! ¡Bueno, me toca a mí! ¡Felicitaciones! ¡Puedes escapar! ¡Sí! ¡Te recabió cuadrado! ¡Para este momento dejé un botón muy especial! ¡Eliminando desechos! ¡No te quejes! ¡Así es más rápido! ¡Limpió la pileta! ¡Prepárate cuadradito! ¡Tienes dos cajas! ¡Adentro puse cosas sorpresas y tenés que empujar una sola a la piscina de Slime! ¡Ay, no confío en ti! ¡Seguro hay cosas valiosas en ambas! ¡Nada! ¡Ve! ¡Dale! ¡Mándale! ¡Ay, bueno! ¡Toma! ¡No me dijeron de qué se trataba este juego! ¡Sí, culito! ¡No vale poner gente dentro de las cajas! ¡Y qué gracia tiene si no! En el barrio lo jugaban así, ¿eh? ¡Bueno, dale! ¡Siguiente turno! Bueno, espero tener suerte ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Mi billetera! ¡Circulito! ¡Seguro quede arruinada! Tranquilo, amigo Para que no se dañe, yo ya le había sacado todo de adentro, el dinero, todo, todo ¿Qué te piensas que soy? ¡Ay, qué bien! Gracias por cuidármelo ¡Eh, sí! Si después te lo doy, no te hagas drama más adelante, ¿no? Bueno, dale, probá de nuevo, a ver si acertar No has puesto nada raro esta vez, ¿no? ¡Te prometo que no hay nada raro! Palabra de círculo, facharazo y apuesto Bueno, voy ¡Ahí va! ¡Ay, qué bonito! Adentro de la caja no había nada, no me miré así ¿La ves que no miento? Espero que mi psicólogo no sea alérgico al slime ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Bien! Y ganaste un disfraz de circulito para el juego ¡Qué bien! ¡Exclusivo! ¡Eh, sácate ya mismo eso! O arreglame un dinerito ahí por usar mi imagen en el juego Ahí sí no tengo drama ¡Circulito! ¡Bue, bue, dale! ¿Sí o no? ¡No! ¡Oh, qué lástima! Te paraste un super jetpack para no caerte más ¡Lazo! ¡Qué feo que yo! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Muy bien! Y ganaste una corona ¿Puedes tomarla? ¡Sí! ¡Ah, li! ¡Sí! Cuidado, amigo ¡Circulito! ¿Por qué pusiste una trampa en mi casa? ¡Ah, qué ver! Yo no puse una trampa ¿Cómo que no? Si estoy viendo que tienes la pala en la mano Y además... ¡Ah! ¡No puse una trampa! ¡Puse un par! ¡Ah, li! ¡Ah, qué emoción, circulito! ¡Me encanta Big Nix! ¡Ah, bien, bien! A mí me gustan más los emparedados, las pizzas, los choris, las choripizas, los emparedados de pizza Me refiero a Invictor y a Asenix ¡Mira! ¡Invictor! ¡Hola! En el día de hoy estaré en lo que parece ser una caja de botones Y dos personajes muy raros ¡Eh! ¿Pero qué es lo que te pasa, abo? ¡Ay, no te enojes, circulito! Verás que son muy buenos A ver este ¡Asenix! ¡Eh! ¿Qué pasa, chavales? Aquí Asenix Y estaremos en un nuevo video ¿Pero qué es esto? ¿En dónde estamos? Al parecer estamos en una especie de caja con botones Pero si el título del show ya dice 100 botones misteriosos que son salames Vamos a explorar esta caja Pero antes no olviden suscribirse y darle like ¡Bueno, gata! Este es nuestro canal, loco ¡Fuero, fuero, fuero! ¡Listo! Nadie se va a aprovechar de nuestras ganancias de YouTube, Cuadrado Pero si tú nunca compartes las ganancias conmigo Por eso mismo, Cuadrado No las compro esto con vos Mira si las voy a compartir con estos otros dos ¡Claro! ¡Ven y Cuadrado! ¡Mira lo que armés! ¡Sí! ¡Me encantan los peloteros! ¡Uy! ¿Cómo lo hiciste, circulito? ¡Ya es fácil! Agarre esta fábrica abandonada de juguete Y la llene de pelotitas ¿Qué clase de fábrica abandonada es esta? ¡Aléjate, circulito! ¡Me haces cosquillas! ¡Casi, Cuadrado, si yo no te toque! Perdón por las cosquillas Estaba intentando comerte ¡Auxilio, circulito! ¡Ay, muchas gracias por salvarme, circulito! ¿Quién es circulito? ¡Ah, circulito, ayuda! ¡Oh, no! ¡Se han llevado también a circulito! ¡Ah, ah, ah! ¡Alto trucazo, no! ¡Me parece que la próxima llenamos de pelotitas La bóveda de un banco! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Se ganaron un Mouse Gamer! ¡Qué bien! ¡Lo agregaré a mi colección! ¡Aló! ¿Cómo están, amigos? ¡Vale! Esto mola, tío, ¿o no? ¿Qué te sucede, circulito? ¡Pues nada, tío! ¿Sí o no, tío? ¡Sí! ¡Pues vale, hombre! ¡Que se han ganado un nuevo integrante para los compas! ¿Cuándo nos vamos? ¿Dónde voy a dormir yo? ¡Circulito! Gracias por el obsequio, pero creo que ya estamos completos, ¿vale? ¿Pero quién es, chavales? ¿Qué me está cargando? ¡Dale, loco! ¡No sean mal amiguis, tío! Eh, pero ¿por qué deberías ser parte de los compas? ¿Cómo? ¿Qué por qué? ¿No sabe los videos que podemos hacer? ¿Los stream que nos podemos tirar? ¿Los euros que vamos a cobrar? Eh, pues, no lo sé. Pero si fuimos hechos el uno para el otro. Ustedes son los compas. Y a mí me dibujaron con un compa. ¡Ah, ah, ah! ¿Entendés? Ah, igual no sé qué significa eso porque no fui a la escuela. Eh, claro. Va, vale. Cualquier cosa nos comunicamos contigo, ¿sí? ¡Eh, pero vengan para acá! ¡Sácame de Latinoamérica! ¡No se ratonicen con la ciudadanía! ¡Dale, dale! ¿Sí o no? Sí. Bien, te ganaste un... No lo necesito. Bueno. ¿Sí o no? Sí. ¡Ay, sí! Te ganaste unas pesas para ser más fuerte. No las necesito. Mi fuerza ya es insuperable. Uh, loco, pero no es tan complicado. Si de así que sí, te lo gana. Y te lo llevo a tu casa. ¿Qué le pasa? ¿Que no necesita nada? ¿Que nunca pasaste hambre? ¿Todo que no va a decir? Sí. ¡Uh, me está en el pódrido! ¡Oh, ahora sé! ¡Oh, no! ¿Qué te han hecho, circulito? ¿Quién es circulito? Soy circufiles. El más mejor. ¡Oh, no! ¿Cómo puedo ayudarte? No necesito tu ayuda. De hecho, no necesito nada. Ay, bueno. Tampoco necesito esta casa. Soy demasiado poderosa, soy mal. Así que el agua se bota. Y de una. Supongo que hay cosas que nunca cambian. Bienvenida a los 100 botones misteriosos, Kissy Missy. Quiero salir. Ajá, ¿viste qué feo que es? Nosotros nos quedamos ahí en esa fábrica horrible hace un montón de tiempo. Pero sí, Kissy Missy nos ayudó a salir. Bueno, dale. Tiene 100 botones y uno solo por escapar, dale. Quiero salir. ¡Oh, qué densa! Aprieta un botón, dale. ¡Quiero salir! ¡Uh, sácate esos pelos que están en la oreja y escucha! No es tan difícil. Tiene que aprieta un botón. Así, mira. Lluvia de pelotitas. ¿Tandite? Sí. Ahora quiero salir. ¡Ya te escuché! Me está arruinando el video. Tiene que aprieta el botón. Así, mira. Lluvia de pelotitas. 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 Sí, culito. ¿Qué sucedió? A ver. Puedes salir. Sí, pude salir. ¡A ver, ven, ven acá! ¡Ah, quiero salir! Sí, ya te escuchamos. Pero tienes que apretar un botón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Acomodo las cajitas! ¡Otro challenge pa' robar guita! Y el texte este. ¡A robar más visitas! ¡Eh! ¡Hola, creo! Trajiste a Tails a jugar al no empujes la caja incorrecta. ¡Qué genial! ¿Vino bajo propia elección o lo hiciste a tu manera? Yo estaba durmiendo en mi casa y aparecí aquí. Ay, lo hiciste a tu manera. ¡Dale, Tails! Empuja una de las cajas a la piscina. Y una de ellas tiene algo que no te conviene empujar, ¿eh? Ay, bueno, a ver esta caja. ¡Pero, ¿por qué hiciste eso? Me parece que perdiste una amistad. ¡Basta! No voy a tolerar que sigas haciendo estas prácticas salvajes. A partir de ahora, yo estoy al mando del canal. Yo decido lo que se hace y lo que no se hace. ¿También entonces te encargas de hacer los guiones? ¿Vas a editar, musicalizar, hablar con la marca? ¿Te encargas de la publicación de los videos? Todo, todo, ¿no? Creo que... ¡Oh, mortal! No tengo que trabajar mal. Gracias, Tails. Yo me tiro acá tranqui, entonces... Avisen cuando llegue el pago de YouTube, ¿no? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Te ganaste comidita! Ah, ¿era verdad eso de que las mascotas se parecen a los dueños? Tiene cabeza de mesa, como vos, cuadrado. ¡Ella es flopa! ¡Ah! Esta es la que lo toca y te da dinero, ¿no? ¡Tuki! ¡Oh, mortal! Bueno, sigamos con el reto. ¿Sí o no? ¡Tuki! ¡Tuki, tuki! ¡Circulito, déjala contestar! ¡Sí! ¡Te ganaste un sombrerito! ¡Uh, cuadrado! ¿Qué le pasa al bicho este? ¿Necesita comer? ¡Rápido, Circulito! ¡Tienes que ir a comprarle comida! ¡Uh, guay, guay! ¡Ya te traigo! Dos horas después... ¡Circulito! ¡Se suponía que la comida era para flopa! ¡Ya se agotó el tiempo y explotó! ¡Uh, qué garrona, amigo! ¡Quise probar esta comida a ver si me sale dinero a mí! ¡No es así como funciona! ¡Ah, no! ¡Mirá! ¡Oh, oh! ¡Ahí está! Tomá, te pago todo lo que te debo. ¡Ay! Mejor me parece que te perdono la deuda. ¡Li! ¡Repárate, cuadrado! Uno de estos botones nos va a dejar escapar. El resto tiene cosas así re-flasherazas mal de videojuegos. ¡Ay! Espero que ninguno sea de miedo. ¡No se cagan, cuadrado! ¡A ver, dale! ¡Toki! ¡Reiza, flopa! ¡Hola, flopa! ¡Qué gusto verte! ¡Mortal! ¡Toki! ¡Déjala en paz! ¡Ahora es mi turno! ¡Super Mario! ¡Oh, cuadrado! ¿Qué hiciste? ¡Ahora vas a crear billete grande y bueno, pensas que sos falso! ¡Oh, no! ¡Debemos alimentarla o se explotará! ¡Espero que podamos escapar! ¡Pac-Man! ¡Pero qué haces, cuadrado! ¡Me tocaba a mí! ¡Ahora qué va a pasar! ¡Esta no era una canción de Shakira! ¡Ey, ¿qué haremos? ¡Tengo que comer! ¡Es verdad! ¡Tengo que comer! ¡Waka, waka, waka! ¡Sí, maleta! ¡Ah, digo! ¡Waka, waka, waka! ¡Mortal, cuadrado! ¡Mortal, pero destruiste mi casa! ¡Sí, pero fue divertido! ¿Sabes qué hay en la heladera? ¡Waka, waka, waka, waka! ¡Ay! Creo que ahora le tendré más miedo a Pac-Man que a Poppy Playtime. Bueno, dale, ¿sí o no? ¡No! ¡Uh, te pariste unos pantalones de tu talle! ¡Bueno, dale, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Vienes ahí, amigo! ¡Te ganaste algo de pintura y materiales! ¿Y para qué quiero esto? Y ya que vos llegas, podés empezar por ahí. Mira, esa pared está medio medio. Por allá podés ir también, que tenemos humedad. Le da un par de manitos. ¡Circulito! No te aproveches de él para que haga tus tareas. Bueno, pasa que si le doy una escoba para barrerse, le va a complicar al Daddy Yanquete. El Daddy Long Legs significa papi, piernas largas. ¿Papi? ¿De verdad me decís? ¿Vos sos mi papá? ¡Papá, volviste! Con razón, corriste tan rápido. Mira las patas que tenemos, somos iguales. No sabes lo que te extrañé. Ay, pobre circulito, necesito un papá. ¡Ey, pa! ¿No me dé unos pesos para una PC Gamer? Es que te extrañé tanto que me hice adicto a los juegos. ¡Circulito! Lo siento, debo irme. ¡No, ese truquito ya me lo hiciste! ¡Ven y para acá! Bueno, por lo menos no incendió mi casa. ¿Sí o no? No. Bueno, ¿te perdiste un teléfono nuevo? No lo necesito. ¡Motanga! ¡Ey! Ay, bueno. ¿Sí o no? No. ¿Cómo? ¿Te perdiste un televisor nuevo? ¿Tú qué? ¡Ahí! ¡Circulito! No moleste, cuadrado. Encima no funciona esto. ¿Para qué lo querés? Y el Sonic cromado este. ¡Uh! El Sonic funciona como antena. ¿Sintonizará los partidos del mundial? ¿Sonic? ¿Alguien lo ha visto? Lo eliminaré. ¡Ese mismo! ¡Oh! ¡Ven y a mí! Quédate por acá que... Quédate por acá seguro pasa Sonic en un rato. Y después o miramos algo de tele. Capas que pasan cuadradito y circulito. ¡Ah! Se tiraba a Autobambo. Igual sí. Esta vez no lo dejaré escapar a Sonic. ¡Circulito! ¡No le mientas a nuestros invitados! Nada que ve, cuadrado. ¿Nos estamos haciendo amigos acá? ¡Quédate quieto que no se ve nada! A ver ahí. Un cachito más para acá. No, para allá. El último en salir de la piscina de Slime. ¡Se gana mil dólares! ¡Qué suerte que traje mis patas de rana! Pero en sí no se puede nadar en Slime, cuadrado. Supongo que tampoco me servirán mis gafas de buceo. ¡Ay, ni mi caña de pescar! ¡Uh, cuadrado! Nada más te tenés que quedar acá. Tan difícil es hacer nada. Yo lo hago de lunes a viernes. ¡Ja, ja, ja! Pero eso es muy aburrido. Mejor, mejor. Anda si querés. Me quedo yo solo con los billetitos. ¡Ah! No aguantaba más la respiración. ¡Ah! Un Slime que habla. ¡Ah! ¿Cuánto aguanté? ¡Uh, loco! ¿Qué hacen todo acá? Este premio era mío. Nosotros también queríamos participar. ¡Qué lástima! ¿Se van a tener que perder el asadito o la barbacoa? Que deje cocinando, o sea, a fuego lento. ¿En la parrilla del cuadrado? ¡Asadito! ¡Ah! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Sí! No me engañarás tan fácil, circulito. Bueno, vos te lo perdés. ¿Qué? ¿Hay olor a asado a la barbacoa? ¿En serio? ¡Oh, chicasona! No me dejaré engañar. ¡Un momento! ¡Yo no tengo parrilla! ¡Ah! ¡Mi casa! Parece que la están pasando bien. ¡Sí! ¡Sí! ¡Otro reto de 100 botones misteriosos! Solo uno de ellos los dejará salir. ¿A qué? ¡Enjabonados! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ouch! ¿Ven por qué no uso jabón yo? ¡Intenten con otro botón! ¡Rock and Roll! ¡Oh, Marta! ¡Al subir volumen cuadrado! ¡Ah, circulito! No se refiere a la música. Es una prueba por equipos dentro del juego. Bueno, hasta que no salgan, no van a poder jugar nada, me parece igual, ¿eh? ¡Sí! ¡Rock and Roll! ¡Eh! Pero no se vale eso. Eche manga de chitero. ¡Rajan y hagan! ¡Rock and Roll! ¡Suéltame, Che Minion falso! ¡Déjame en paz! ¡Trajete raíche de deforme! Es que por una vez en la vida parece que has salido perdiendo el reto. ¡Ah! ¡Es para el otro lado, muchacho! ¡Para allá está la meta! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Te recabió, cuadrado! Creo que festeje antes de tiempo. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Bien! ¡Te ganaste una galleta! ¡Fuiste a pescar y no me avisaste, cuadrado! ¡Sos re mal amigos! ¡No es un pez! ¡Es Darwin! ¡Ah! ¡Tiene patita! ¿Dónde lo pescaste? ¿De un lago radioactivo? ¡Claro que no! ¡Vivo con Goombal y el resto de mi familia! ¡Va, va! ¡Eche de deforme! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Mirate! ¡Gánate una zarpada casa nueva! ¡Sí, culito! ¡Darwin no vive en pecera! ¡Uh, loco! ¿Sabes cómo me gustaría que me regalen una casa a mí? ¡Ahora te la perdiste por pretencioso! ¡Dale! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Te ganaste un desodorante! ¡Ponete un poco! ¡Que no se aguanta más el olor a pescado que tener! Supongo que gracias, pero yo me bañé antes de venir ¡Ese olor es tuyo, Circulito! ¡Ah, sí! Bueno, pasa que me gusta cuidar el agua a mí Al menos podías ponerte desodorante Pero si yo tengo puesto mi perfume de lavanda ¿Y por qué hueles tan mal? Pasa que se murió uno de los músicos ¡Oh, de la banda me enteró! ¡Ay, Circulito! Espero que Baby in Yellow no logre salir fácilmente de ahí Tranquilo, amigo Le hice un hackeo a la caja y no va a poder salir Bueno, Baby in Yellow Intenta con un botón Solo uno de ellos te dejará salir ¡Biberón! Dale, no te colgues y aprieta otro botón que un videocorto este ¡Toca discos! ¡Ah, qué bien! La música siempre lo tranquiliza ¡Ajá! ¡Tolátela, bicho! ¡Sue la raja de acateje! ¡Ese culito! ¡Eso es para espantar vampiros! Bueno, es todo más o menos lo mismo ¡Ah, no! ¡Estamos atrapados! ¿Qué haremos? Bueno, al menos trajimos comida ¡Ay! ¡Ese olor a ajo me hace mal! ¡Ay, pero si todavía no había arrancado a comer! ¡A ver! Más que un baño parece que necesito un exorcismo ¡Igual sí! ¡Sí o no! Bueno, supongo que eso fue un sí ¡Se ganaron un sobrerito de Jurassic World! ¡Ahí va! Bueno, ¿sí o no? Bueno, otra vez sí ¡Tomen! ¡Oh, no! ¡Están destrozando mi cocina! ¡Uy, perdón! ¡Y que tenía hambre! ¡Segulito! ¡Oh, no! ¡Se le acabó la comida y siguen con hambre! ¡Tranquilo, di amigo! ¿No sabía que si te quedas quieto, quietito, no hace nada? ¡Ay, a ver! ¡Ese culito no funciona! ¡Sí que funciona! Si te quedas quietito, yo puedo escaparme y no me hace nada ¡Re cambio, cuadrado! ¡Tranquilo, cuadrado! Si no te sabe la canción, te come un repastelazo en la cara ¡Ay, espero que al menos sea sombroso! Yo soy tu amigo fiel ¡Yo soy tu amigo fiel! ¡Correcto, amigui! ¿Sí? ¿Qué me ganas? ¡Ah, cállate! ¡Que ahí viene la próxima! ¡Ah, es tiri! ¡Re cambio, cuadrado! ¡Ay, pero si la canción de Mario no puede cantarse! ¡Ah, dale, dale, que viene otra! Todo lo que tengo es tuyo ¡Ay, circulito! ¿Ahora sí gané? ¡Circulito! ¿Todo esto fue para robarme? ¿Robarte yo? Pero si me acabas de decir que todo lo que tenés es mío, ¿sí? ¡Ay, menos mal que no me tocó la canción gasolina! ¡Wow, sí, que temas son mis, ¿te acuerdas? ¡No me hagas gasolina! ¡Dale, boyfriend! ¡Apreta cualquiera de los botones! ¿Tienes solo uno para escapar? ¡Pimienta! ¡Oh, no! ¡Así no podrá cantar! ¡Sí, ya no podía cantar desde antes! ¡Puro autotune el boyfriendete! ¡Intenta con otro botón! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Concurso de canto! ¡Bienvenidos al canta o raja de acá! ¡Tenemos nuestro primer participante! ¡Dale, canta Gil! ¡Descalificado! ¡Circulito! ¡Lo siento, pero no se entiende nada! ¡Bájale el autotune, amigo! ¡Así que, raja de acá! ¡Circulito! ¡No puedes hacerle eso a nuestros invitados! ¡Se supone que...! ¡Vos también, por Gil! ¡Ah, qué lindo tener mi propio show! ¡Ay, qué emoción! Si tenemos suerte con estos botones, podremos conocer a los compas. ¡Yo empiezo! A ver, este. ¡Raptor Gamer! ¿Qué tal, chavales? No sé quién será el chavales ese, pero córrete. Tengo que apretar otro botón. ¡Invictor! ¡Ay, es Invictor! Me encanta su avatar de guerrero. Bueno, dale, córranse, que es un show. Y no entramos todos. ¡Trolino! ¿Qué tal, amigos? ¡Ay, pero cuidado por dónde andas con esa coronita, eh! En mi barrio yo que bola escondo. ¡Ay, qué emoción! Bienvenido, Trolino. Ahora me toca a mí. ¡Minecraft! ¡Hola! ¡Ay, es Minecraft! ¡Me encantan tus videos! Oye, nunca he visto a este personaje de Minecraft. ¿Es un nuevo mod? ¡Eh, pero qué te pasa, vos! ¿Qué le andas diciendo cosas feas al cuadrado? ¡Ay, circulito! ¿Me estás defendiendo? Escúchame, acá por esas cosas tenés un impuestito, tenés que pagar. Por molestar al cuadrado serían 10 mil pesos. Por pegarle serían 20 mil. ¡Circulito, eso está mal! Tienes razón, si son españoles. ¿Les puedo cobrar en euros? Bueno, entonces, por insultos, son 10 mil euros. Pegarle 20 mil euros podemos hacer un pack por 25 mil euros. ¡Eh, cuadrado! ¿A qué no sabías que podías hacer estos cinco trucos con slime? ¡Ay, me encantan los trucos! ¡Truco uno! ¡Vaya, zarpadito el globito! ¡Wow, me encanta! ¡Va otro! ¡Truquito dos! ¡Listo! Con este truco aguantas sin bañarte otro mes. ¡Qué asco! Bueno, bueno, mírate este. Truco número 3. ¡Te la reíce cuadrado! ¡Es mi billetera! Y ahora te hago un cambio de look con el trucardo 4. ¡Soy el mago del slime! Al fin, sirvieron para algo las porquerías estas. Tus trucos son una farsa. Pero queda así, mira mi truco final. ¡El trucazo número 5! ¡Ay, eso me parece sospechoso! ¡Ey! ¡Eso no era parte del show! ¡Estaba practicando danza árabe y fuera de aquí! ¡Soy el culito! ¡Esto es una estafa! ¡No eres ningún mago! ¡Devuelve a mi mí! ¡Ah, me faltaba el truquito ese! ¡Te lo regalo como un bonus! ¡La revima! ¡Dale! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Ven ahí! ¡Se ganaron unos pantalones! ¡Así no andan más! ¡Sí, sin nada! ¡Manga de... ¡Sí, gracias! ¡Bueno, dale! ¡Es que no tengo todo el día! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Se ganaron un reloj! ¡Así ya no lo tienen que andar apurando por llegar tarde a todos lados! ¿De dónde sacaste que llegan tarde a todos lados, si el culito? ¡Ah, no recuerdo! ¡No sabes leer, eh! ¡En todos lados! ¡Dice! ¡Chipi, dale! ¡Chipi, dale! ¡Se dice Chip and Dale! ¡Ah, bueno! ¡De qué te llevas ahí! ¡Acá todos no sabemos aleman como vos sabes! ¡Bueno, dale! ¡O Dale! ¡Kissi, ya! ¿Sí o no? ¡Viene ahí, amiguis! ¡Agárate un perrito! ¡Mira qué facerulis! ¡Ardillas! ¡Oh, no! ¡Ardillas! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Que alguien ayude! ¡Mire que era como de así el yo cuadrado! ¡Dale, Chipi! ¡Corre, dale! ¡Pero tienes que ayudar, ¡circulito! ¡Oh, qué deloso que soy! ¡Bueno, ahí voy! ¡Vengan acá, che! ¡Ardillas feasas! ¡Dale, que ya los tenemos, dude! ¡Dale, agárralos, perritos! ¡Dale, dinosaurio! ¡Que tenés 100 botones súper, ultra, mega misteriosos y uno solo para escapar! ¡Plumas! ¡Pareces un pollo más que un dinosaurio! ¿Sabías que muchos científicos dicen que en realidad los dinosaurios tenían plumas antes? ¿Qué? ¡Así cuadrado! ¿Y qué? ¿Los peces tenían alas también? ¡Slime! ¡Ay, no! ¡Se está enojando demasiado! ¡No pasa nada! Total es un ave, ¿o no? ¡Según vos! ¡Es de las plumas, es cierto! ¡Bua, bua, sí, sí! Yo también sé mucho de dinosaurios Por ejemplo ¿Vos sabes cómo darte cuenta si hay un dinosaurio adentro de tu nevera? ¡Ay, cómo! ¡Y porque no te cierra la puerta! ¡Ah, ja, ja! Ok ¿Quieres intentar con otro botón? ¡Puedes salir! ¡Eh, cuadrado! ¿Y vos sabés cuál es la mejor manera para comunicarte con un dinosaurio? ¡Ay, no! ¿Cuál es? ¡Ah, circulito eres tú! ¡Dime ya la mejor manera de comunicarme con el dinosaurio! ¡Por larga distancia! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah, me encantan estos videos! ¡Eh, qué asco vos! ¡Que yo, cuadrado! Desde allá escucho tu ruido ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Es súper relajante! ¿Qué me importa si te relajas hacer eso? ¡Es un asco cuadrado donde el baño! Si yo lo hago acá me de donde baja el canal ¡Me refiero al video! ¡Uh, qué es lo que eso! ¡Es un slime súper relajante! ¡Uh, sí, mira lo que eso! ¡Cómo me gustaría tener manos y un slime de eso! ¡Sí! ¿Podemos comprar uno por internet? ¡Nah, tengo una idea mejor! ¿Algunos minutos más tarde? ¡Uh, aquí estoy, circulito! ¿Para qué ha llamado con tanta urgencia? Oigan, eso me parece ofensivo ¿Dónde está, circulito? Ahí está nuestro slime ¡Agárralo, cuadrado! ¡Circulito! ¡Abrí para acá! ¿No ve que me quiero relajar? ¡Dale, vale! ¡Uh! ¡Ay, supongo que cada uno se relaja como puede! ¡Abrí para acá, teje! ¡Sáquenme de aquí! ¡Me los comeré de un bocado por atrevido! ¡Olvidate que te dejamos salir, chefiazo! ¡Sólo podrás salir si encuentras el botón que te permite escapar! ¡Cállate, no sé botón, cuadrado! ¡Eh, veamos! ¡Este es el... ...deshacer.ense! ¡Oh, eso se siente muy bien! ¡Oh, se le ha ido toda la maldad! ¡Qué bien! ¡Bue, bue, dale! ¡Métele otro, dale! ¡Me apreté otro botón! ¡Eh, bueno! ¡Este de acá, pinta que está bien! ¡Lluvia de comida! ¡Qué lástima que no puedo compartirla con mis amiguitos! ¡Uh, qué denso! Lo preferí endemoniado, ¿la verdad? ¡¿Puedes salir?! ¡Sí, qué divertido, amiguitos! ¡Sí, qué bien! ¡Ahora puedes ser nuestro amigo! ¡Bueno, loco, basta! ¡Ya somos mucho en el canal! ¡Qué caja de porcaria! ¡Mira lo que hiciste! ¡Por fin! ¡Ahora sí! ¡Tienes barricas a ver la mordida, por fin! ¡A vení para acá, chido, marido! ¡Ahora sí! ¡Qué lindo! ¡Que todo vuelva a la normalidad, ¿o no? ¡Ah! ¡Cien botones misteriosos! ¡Y solo uno nos dejará salir! ¡A ver este qué hace! ¡Cien botones misteriosos! ¿Qué? ¡Una caja de botones misteriosos dentro de otra caja de botones misteriosos! ¡Esto es una locura! ¡Ay, a ver qué hace este otro botón! ¡Espero que sea la salida porque tengo mucho miedo! ¡Teletransportación! ¡Ah! ¡Estamos atrapados en una caja! ¡Dentro de una caja! ¡Dentro de una caja! ¡Ya me harté! ¡A más caja de porcaria! ¡Saber la verdad! ¿Qué? ¡No te la puedo creer! ¡De acá salieron todos los shorts! ¡Es una máquina de generar contenido! ¡Pobres! ¡Los tienen atrapados para su propio beneficio! ¡Quiero salir! ¡Esto no es justo! ¡Ay! ¡A ver este botón si es la salida! ¡Quedarse para siempre! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ese es tu voz, circulito! Y bueno, amigo las oportunidades se aprovechan ¡No, no! ¡Eh, Javi, guay! ¡A vos te toco lluvia de cucaracha! ¡Eh! ¡Eh!